Gracias, gracias por platicar un rato. ¿Qué tal? Lo voy a empezar a decir en todas las entrevistas. Me lo voy a apropiar. Oigan, ya nos despedimos. Antes les voy a decir una palabra a cada uno. Es una dinámica. Y me contestan lo primero. Exacto, ahorita después de Harvey. Lo primero que se les venga a la mente. Ahí va. Nostalgia. Es un tango. Pasión. Es el camino. Aprendizaje. Constante. Recompensa. Es natural. Amistad. Bellísima. Final. Necesario. Principio. Es el final. Uy, cambio. Pues cambio.